¡Hola chicos y chicas! Aquí Air Wars Studio Trajendo 2, otra nueva apertura de sobres de Final Fantasy. La otra vez, la verdad, es que tuvimos bastante suerte. Me tocaron dos legendarias, una brillante que fue la de Jiten y la que yo quería, la de fuego, que es la de Jet. También nos tocó Cosmos, que también es una carta bastante buena, tengo que decir. Y la verdad es que ahora estoy buscando a ver si me toca a Kuya, que es de hielo, porque mi baraja es de fuego y hielo. Y la verdad es que Kuya completaría un poco la legendaria del grupo de hielo. Y bueno, también buscaría a Kaos para tener la otra. Y luego ya, bueno, si me tocará a Sephiroth legendario oscuro o a Cloud luminoso también, pues oye, ya sería un detalle. Pero bueno, es también un poco la suerte, ¿no? Así que vamos a hacer la primera apertura, chicos. Con cuidado de no ver nada ya. No quiero spoilearme. Aunque bueno, las primeras cartas siempre son las common, ¿no? Pero bueno, un, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos al lío, chicos. Bien, de primero nos tocó en Karateka. Fácil. Creo que a Tama no lo tenía. Muy bonito, la verdad. Creo que ya los tendría todos, me parece. Porque tengo a Serafi, me parece. Tengo a Lan, a Reign. Y en a Kross. Y ahora tengo a Tama. Creo que ya tengo todo el grupo de World of Final Fantasy. Caballero. Yuffie. Esta sí que la tengo, tengo a las dos. Invocador. Archimago. Arquero. Tidus. No es legendaria, imagino. Vale, esta es rara. Tidus rara. Muy chula, la verdad. Sera. Que tampoco es legendaria, imagino. No, no la tenía. Me parece. Es de hielo, tendré que ver qué hace. Otro Gadot. Ya tengo un tercer Gadot. Firion. Que es un héroe. Es de fuego. Veremos qué hace. La verdad es que es bastante chula la imagen. Y de brillante. Un ranger. Normal y corriente. Creo que el ranger no lo tenía. Veremos qué hace, ¿no? No sé. No pinta tan, tan, tan bien como yo pensaba. Pero bueno, ya veremos. Bueno, primera apertura un poco más flojita. Me han tocado algunas cartas nuevas, eso sí. Lo cual, pues siempre está bien que te toque alguna carta nueva. Y bueno, vamos a dar de caña. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mira, ahora me ha tocado el ranger. Normalito, sin brillante. Bueno, no pasa nada. Vale. Ranger. Un chocobo. Este chocobo creo que no lo tenía. Tenía el otro chocobo que está montado cloud. Pero ya está. Bastante chulo. Mago rojo. Bardo. Bardo. Ahora no me acuerdo, si lo tengo. Pero bueno. Geomante. Ya estamos con los geomantes. Mago blanco. Moguri. Moguri. Siempre me equivoco con el nombre, tío. Yo tenía uno. Ranza. Estos vienen bien. Porque la vida aquí tiene es bastante bonecilla. Amodar. Este creo que no lo tenía. Yuna. Este sí que lo tenía. Lo tengo en brillante. Así que bueno. Ya lo tengo normal y en brillante. Y... Vale. Spoiler. Vanille. Quedaba una carta por ahí. Que obviamente no es legendaria. Y la karateka como brillante. Bueno, una normal brillante. Bueno. La segunda apertura más floja. Que la primera, la verdad. Vamos a por el tercer sobre. La vez que la otra tuve mucha suerte de que ya en la primera me tocara la legendaria que yo quería. Y en las demás pues me tocaron buenas cartas también. Vale. Vamos a empezar. Un samurái. Este ya lo tengo. Conjurador. Devoto. O débolo. Sí, débolo. Caballero oscuro. Invocador. Místico. Otro débolo. O devoto. Es devoto. No se veía muy bien el palito. Otro aves. Bueno, ya tengo otro. Es que esta carta es bastante buena. Leberau. También lo tengo. Riku. Me parece que no lo tenía. Van. Este Van no lo tenía. Y un ranza brillante. Me parece que el brillante no lo tenía. Pero bueno. Tercera apertura. Un poco mejor que la segunda. Pero, joder. Tres sobres un poco malos. Ciertamente. También depende de la suerte, ¿no? De los sobres. Pero bueno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Archimago. Pues no me acuerdo si lo tenía. Bailarina. Mago negro. Obelia. Arquero. Siempre en francés o en italiano. Caballero. Este lo tengo. Monje. Odín. Este también lo tengo. Delita también lo tengo. Silfide también. Otro yitan legendario. Pero no en brillante. Ya tengo el brillante y el no brillante. No está mal. Y como brillante cera. Otra cera. De rango S. No está mal. Un... Tres... Tres cristales por un 6.000. Y tiene un efecto que no está mal. Quien sabe. A lo mejor me la pongo. Ahorita ya lo. Bueno. Nos ha tocado una legendaria repetida. Allí está. A ver si nos tocara alguna legendaria que no fuera repetida al menos. Es la primera vez que me toca una legendaria repetida. Eso sí que es verdad. Pero bueno. No os hacéis suerte en los dos últimos sobres. Dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Tama de nuevo. Caballero. Ranger. Bardo. Otro Chocobo con Cloud encima. Tifa. Este ya lo tenía. Un monje. Duque. Goltana. Este no lo tenía. Bueno. Mientras nos toquen cartas nuevas. Gipal tampoco lo tenía. Guerrero de la luz tampoco lo tenía. En agua. María tampoco lo tenía. Y legendaria Yuffie. Ay, legendaria. Joder. Brillante Yuffie. Vale. Mola. Las tenía en normal. Sin brillante. Y siempre te agradecer tenerlas en brillante. Bueno chicos. Último sobre. De la apertura de hoy. Me parece que la suerte se me fue en... Se me ha ido en esta ya. Dos, tres, cuatro y cinco. Bueno. Me ha tocado una legendaria. Aunque fuera repetida. Pero bueno. Y alguna carta nueva. Vale. O otro Chocobo. Normal. Mago rojo. Un bardo. Un samurai. Un lamu. Este me parece que sí que lo tenía. Creo. No sabría deciros. Un invocador. Otro Muguri. Otro Sephiroth. Otro Zag. Ya tengo dos. Vale. Este Zid no lo tenía. No es una imagen que me gustó mucho. Pero bueno. Ya tengo otro. Ajá. Caos. Ahí tenemos a Caos. Chicos. Bueno. Al menos me ha tocado uno que yo quería. La verdad. Y como brillante Mustadio. Una como normal. Pues bueno chicos. Pues esta ha sido la apertura de hoy. La nueva apertura de hoy. Me ha tocado una legendaria repetida. Que es Jitan. Que al menos. Bueno. Siempre está bien que te toque alguna legendaria. Pero me hubiera gustado que me hubiera tocado alguna nueva. Hay alguna carta que puede ser interesante para mi baraja. Lo tendré que ver con más detenimiento. Y bueno. Al menos me ha tocado Caos. Que es una carta que tenía ganas de que me toquera también. Aparte de Cosmos. Que ya la tengo. Y bueno. Ya veremos. Si al final. Me hago una baraja decente. Porque tengo una de fuego de hielo. Que no está mal. Pero. Tengo que completarla al 100%. Y a ver si. Dentro de poquitos. Podemos traer. Tanto el típico héroe como yo. Una partida. Enseñándoos un poco la regla. Más pausadamente. Viendo como jugamos. Con nuestras barajas. Y enseñándoos un poco como va el tema. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado esta nueva apertura de cartas. Y nada. Apoyarlo como siempre con un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Apertura de cartas de Final Fantasy. Hasta luego chicos. Y nos vemos en el que nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video